Quienes visiten la cuarta etapa del puerto Salvador Allende encontrará una buena alternativa para degustar ricos platillos, bebidas y un ambiente donde predominará excelente música. Este nuevo kiosco tiene por nombre Algarete y fue inaugurado este miércoles 27 de marzo por su propietario y las autoridades de la Empresa Nacional de Puerto. Lo único que puedo decir es que todo este momento fue posible por el equipo espectacular, espectacular realmente que nos acompañó en el diseño, el equipo que nos acompañó en la construcción y el equipo que hoy nos acompaña para atenderlos a ustedes y que estamos buscando consolidar y que Verónica se va a repetir más específicamente. Para nosotros es un placer aquí con nuestro hermano Jorge, este lugar es muy acogedor, la música que vamos a tener es de los tiempos nuestros hermanos, entonces eso nos va a llenar de alegría y el embajador pues que también le gusta la música va a estar aquí con nosotros siempre disfrutando de esta alegría que estamos todos celebrando la inauguración de este kiosco. En Algarete recibirá una atención de primera ya que su personal está conformado por jóvenes que se prepararon en la Escuela Nacional de Hotelería, quienes fueron presentados a los invitados en esta inauguración. Son jóvenes certificados de la Escuela Nacional de Hotelería, hemos dado un énfasis muy grande al hecho de que nos acompañen y que siendo egresados de la escuela que prácticamente se han formado para servirnos, hemos ido descubriendo en cada uno de ellos su vocación. En este kiosco que tiene una infraestructura y decoración con un ambiente acogedor tendrá la oportunidad de compartir entre amigos o familia un variado menú de comidas y bebidas. Algarete es un concepto que va a tener música del recuerdo, música trova, jazz, blues, bosa, o sea queremos un ambiente tranquilo, relajado, la verdad la parte de la gastronomía nuestras entradas van a ser platos helados, jamones, quesos, aceitona, chorizos como entrada. Luego de platos fuertes vamos a enfocarnos a lo que es res, pollo y cerdo, solamente tres tipos de platos de cada uno y aparte de eso en cuanto a las bebidas, pues cocteles, vinos, igual pues lo que tiene que ver ron y algunos licores internacionales. Durante la inauguración de Algarete, el presidente ejecutivo de la empresa nacional de puertos, Virgilio Silva, felicitó al propietario de este negocio, Jorge Rafael Arostegui, quien gracias a la facilitación de los trámites, su esfuerzo, el de sus colaboradores y amigos, está haciendo como él mismo dijera en la inauguración, un sueño en realidad. Nelson Hurtado, Multinoticias.